Oh yeah, me I no take no chance Oh yeah, oh yeah, me I no do romance Oh yeah, oh yeah ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempe Soy Fernando Palomo, acá estamos en este partido internacional Un amistoso, es cierto Pero con una tarea importante por realizar Labrar el camino que seguir para más adelante Sí, realmente un partido muy interesante que tenemos ahora Donde veremos a ver cómo se desempeñan O qué están buscando los técnicos principalmente A ver si encuentran algo Engalanaba el campo para recibir a dos grandes equipos Hoy Perú frente a Chile en duelo de titanes Si bien no hay puntos en juego en este partido También se juega prestigio obviamente Y se juega con el propósito de mejorar como colectivo Ese creo es el mayor de los incentivos Eso solo lo buscan los entrenadores Formar el grupo, tratar de dentro de ese grupo encontrar el equipo Pero bueno, no es fácil No es fácil por el tiempo que a lo mejor le cuesta a uno o a otro Pero el partido garantizado que va a ver golos Este es el equipo que hoy tiene pendiente a todo Perú Para el partido de hoy, 4-5-1 En la elección del modelo de juego Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades Pero linda aquella revista que había en Argentina No, Marito, ¿qué significaba estar en la tapa de esa revista? Algo muy lindo porque sabías vos que habías hecho las cosas bien Y encima te veían todos Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención Al menos desde el pitazo inicial Presionar bien arriba, al contrario No permitirle jugar tranquilos Llegar se puede, eso sí, metiendo hacha también Arranca Perú moviendo la pelota y nos ponemos las pilas Cari Medel La foquita Farfán Después de esto ya saben a quién abrazar Nos ganarán, trabajo defensivo André Carrillo Paso horrible, así, hermosa asistencia y peligro Gran centro Un gran centro que termina desperdiciado El central del partido dice que esto es tiro de esquina Corner cruzado que llega justo Esa pelota el traveseño ¡Qué buen disparo! Ahora aquí no Ocasiones va a tener y si las va a tener más de alguna va a clavar Alexis Sánchez Sí, el chileno es un jugador importante allá donde vaya Es un peligro constante Con pelota dominada, en velocidad Va bien de cabeza Bueno, casi bien de cabeza Es completo Esa pelota que va por la banda Clarito para que le vente el servicio Ruidea Gol Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Hay que decirlo Marito en estado elegante Llega muy bien sobre el costado izquierdo Marito Qué buen centro mete Rápido Habilidoso Y le pega como los dioses Fue un muy buen cabezazo Marito Es que así se rematen los intros Esa vio fantástico Y mirá, mi compañero De cabeza Estupendo Y es así como el jugador peruano Se pone arriba Vidal Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente ¡Arande! Uy, qué mal pase dio Revienta la pelota el arquero Corta bien esa pelota Advíncula Buena pelota entre líneas ¡Echanse! Era el balón perfecto Pero se pasó de ganas Sánchez Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Horrible el pase A mí me parecía que este chico Está al tónico Ahí vale No está por el empaque Atento es que continúa En juego la pelota Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo de este equipo Mauricio Isla Ya está bien parado Para mandar un pase cruzado Maravilloso lo que ha hecho el defensor Andrés Carrillo A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Esa pelota ha salido Ahí lateral Alexis Sánchez Incursionando por la banda Alexis Ahí la tiene ojo Pero la puede perder Era buena la intención Pero les cortan el balón Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche Rui Díaz La foquita Farfán Lichnowski Karim Edel Karim Edel La maneja Alexis Sánchez Aranguiz Suena el silbato Del final de la primera parte Con ventaja mínima Para un equipo En esos momentos En los que quisiera bajar Convertirme en hombre invista Arranca Perú Ahí se viene Ya comenzó El segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Hernández Ahí va Alexis Karísimo La tuveira Y la pizarra Y la pizarra por ahora 1-1 André Carrillo Ruiz Díaz Brillante cambio de juego Gary Medel Riedel La maneja Alexis Sánchez Este puede ser el de la ventaja Tendrán con esto La tranquilidad Es una pregunta difícil Puede estar tranquilo Pero no se tiene que conformar Más con este resultado Y bueno Ahora Perú Va a tratar de remontar Después dentro La fojita Farfán Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Provante El arco Todavía tiembla Llega Cortando Viene Y recupera Y la gente Pero muy disgustada Por el árbitro Que no le ha robado El penal Le pega el arco Ha pegado La pelota En un defensor Será Córner Lleva El córner Al centro Del área La puede cruzar Gran centro Bueno Bueno Marietta Un cabezazo Que le llegó Como un pelo Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió Un pelo Perú Que la va a jugar Desde el costado Flores Ruiz Díaz Yoshi Mario Tun Entra bien Y la pelota Sale disparada Ramos André Carrillo Muy cerca Exigido El arquero André Carrillo Erra Carrillo En el pase Ese va dirigido Ruiz Díaz Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Ojo Que lo puede empatar Ha estado Maravillosa La respuesta Del arquero Inminente En el peligro Espectacular Córner Cruzado Que llega Carrillo Cabezazo Y el tapadón En el fondo Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Ha llegado Muy bien A cortar Ese juego Y a quedarse Con el balón Muy buen Balón A la espalda De la defensa Y está Por el empate La tapa Por aquí Lo que acaba De fallar Este muchacho Es increíble Mario Alberto El arquero Estaba mal colocado Y el delantero No lo aprovechó Qué oportunidad Para empatar Le queda poco al partido Y no hay definición Y no hay definición Anda y ve La pelota Te está esperando Anda y ve Gol No más Logran rescatar Un punto agónico final Es increíble Pero merecían los tres Qué les habrá pasado Para un partido Como el que estamos viendo Un gol Maravilloso Como este Cari Medel Quedan Ocho minutos Dos por jugarse Cari Medel Dios y Mario Tun Enamorando Con su fútbol No falla un pase Han regalado La pelota Se tenía fe El muchacho Es obvio Que este disparo Será fácil De olvidar Yo creo Que ni él Está contento De lo que hizo Lichnowski Hernández Parece que ha confundido Los colores De la camiseta Se quita El balón De encima Liberándose De presión Tres minutos Más Le está sumando El árbitro Hay espacio Para meter la bocha Ha llegado bien Al juego del contrario Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Se vienen en trumba El ataque Buscando el triunfo Era bueno Así llegamos Al final Del tiempo regular 90 minutos Esto es el partido Empatado No 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 ¡Gracias!